Si ya no te acuerdas de aquellos momentos Cuando tu cariño latía por mí Yo daba la vida a cambio de un beso Y tú te morías por unirte a mí Si ya no te acuerdas de todos los sueños Que juntos pintamos en la oscuridad De tantas promesas que tú habías hecho No vale la pena ponerleña al fuego y volver a empezar Si ya no te acuerdas de más de mil noches de amores enteras De dos malos tragos bebidos a medias De riñas, de bromas, de cosas tan nuestras Si ya no te acuerdas No quiero siquiera que digas mi nombre Emplea tu tiempo buscando otra presa Y olvido a este hombre Sé que tanto te amo Si ya no te acuerdas de todas las veces Que a falta de todo me tuviste a mí Si no te acuerdas de todas las veces Si ya no te acuerdas de todas las veces Si ya no te acuerdas de más de mil noches de amores enteras De dos malos tragos bebidos a medias De riñas, de bromas, de cosas tan nuestras Si ya no te acuerdas No quiero siquiera que digas mi nombre Emplea tu tiempo buscando otra presa Y olvido a este hombre Que siempre te amo Emplea tu tiempo buscando otra presa Y olvido a este hombre Que tanto te amo Que tanto te amo No quiero siquiera No quiero siquiera Gracias.